Ya se ha firmado hoy el acta de inicio de obra de la estación de rebaje y provisión de electricidad. También en esta visita hemos estado conversando sobre otras obras más que a partir de la decisión del gobernador, instrumentadas por el Instituto de la Vivienda, vamos a llevar adelante. Estamos pensando en un proyecto de Procrear para viviendas multifamiliares y lotes con servicios, también acá dentro de la ciudad de Las Talitas. Lo que implica la reactivación, no tan solo a cubrir ese déficit habitacional y esa demanda de viviendas que tienen los vecinos de Las Talitas, sino que pasa a reactivar lo que es la industria, el comercio, pasa a transformar esos núcleos de vivienda en pymes a futuro, porque se empieza a desarrollar la economía y esto habla claramente de la decisión política que tiene el presidente Alberto Fernández, nuestro gobernador Juan Manzur, de que trabajemos así, trabajemos en conjunto. Por eso agradecerle en nombre de los 75.000 talitenses esto, porque esto permite desarrollarnos. Es una obra muy importante que va a dar la posibilidad de energizar 500 viviendas en forma directa y en el futuro tendrá una mayor relevancia en la zona. Se compone de un edificio, propiamente dicho, donde va a estar la batea con el transformador, un nexo subterráneo, que es el que va a traer la energía hasta la estación transformadora y después existe un nexo aéreo que va a conectar de estos dos barrios, que son los dos barrios de Falibene con los dos barrios de Armengol, que están muy próximos de acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!